Actuamos para ti. Actuamos desde nuestra casa hasta que nos podamos ver en directo. Actuamos. La Diputación de Segovia te acerca a los profesionales de distintas artes a tu casa. Síguelo en nuestras redes sociales. No te pierdas las actuaciones más íntimas y personales solo para ti. Con Finactuamos, lunes, miércoles y viernes de 8 y 10 a 9 de la noche. Y también sábados y domingos a las 5 de la tarde en tu televisión. Enciende la pantalla, que actuamos.